Vamos a empezar a compartir cada mesa el testimonio que quiere dejar, ¿no? Cada pequeño planeta con todas las conexiones que habéis establecido y ver dónde impactamos, dónde ponemos las manos en nuestros pequeños planetas individuales, hasta dónde llegamos, cómo hemos conectado con los demás de la mesa y hasta dónde vemos y hasta qué ámbitos podemos llegar, ¿no? Podemos impactar con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestras acciones y finalmente ver qué es lo que hemos aprendido, cuáles son las ideas que nos llevamos o no, o si queremos lanzar algún proyecto, si nos ha ocurrido una idea genial, o bueno, cualquier cosa que pongáis, cada planeta, como sabéis, es muy distinto y lo importante es que giremos para donde giremos, que giremos armoniosamente, ¿vale? Bueno, a ver, ¿quién empieza? Ahí, Amar. ¿Quién empieza? Allí, aquella mesa del fondo. A ver, bueno, en nuestro grupo han salido bastantes cosas diversas, de lo cual nos alegramos muchísimo, ¿no?, de que de alguna forma seamos distintos, pero también nos hemos alegrado muchísimo de que llegamos a hacer cosas en común o a tener criterios comunes, ¿no? Bueno, las reflexiones de por la mañana, yo creo que al ir recorriendo las mesas, ya las habéis podido ir viendo, teníamos en el centro de la persona y habíamos identificado la actuación o la influencia que tenemos en el ámbito del yo mismo, en el ámbito del grupo, en el ámbito de mi barrio, en el ámbito de la ciudad, en el ámbito del planeta. Entonces, nos sentimos como impulsores o transformadores, aún con todas las limitaciones. En la parte de la tarde hemos recogido como cuatro puntos. Primero, el de valorizar la condición humana. Nosotros tenemos influencia en lo que hacemos y tenemos influencia en las transformaciones que se puedan producir. Y creemos que es importante que haya una toma de conciencia sobre esa realidad y esa capacidad que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Como consecuencia de eso, el tercer punto es que la conciencia humana tiene que manifestarse. Tenemos que ser capaces de decir esa parte masculina y la parte femenina de aquí, de aquí y de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y como reflexión de conjunto es, yo también tengo algo que contar, más yo tengo mucho que escuchar. Y luego, para hacer una recopilación hemos hecho dos cosas. Primero, hemos hecho un, para que todo esto pueda funcionar, hay un hacer. Y tiene que estar unido aún concretando. Necesitamos poner, tener claro que somos capaces de hacer esa transformación, pero si no va unido a la concreción, se nos queda todo en nada. Y la reflexión final es esta mariposa. Hay un efecto que se llama, el efecto mariposa precisamente, que dice que si se dan las condiciones adecuadas, el aleteo de una mariposa es capaz de producir un tornado, ¿no? Entonces, nos ha dado la sensación de que aquí estamos no sé cuántas mariposas haciendo así. Y que, vale, una sola puede producir un tornado, pero es que ya no es una sola. Ya sabemos, ¿cuántos estamos, Rosana? ¿Cien? Durante el día sí ha habido 143 personas, creo. Pues 144 mariposas aleteando. Entonces, soñadores, aletear. Gracias, muchas gracias. Es que ha recastro. A ver, otra mesa. Allí a su lado. Bien, el proceso seguido en este planeta ha sido muy enriquecedor. Por la mañana constatamos como cuando íbamos sumando los ámbitos en los que incidíamos, finalmente teníamos bastantes puntos en común. Pasábamos por la familia, los amigos, la política, la ciudadanía y desde ámbitos en esta mesa, ámbito asociativo, la arquitectura, el paisajismo, la educación, la salud. Pero entonces nos dimos cuenta de que habíamos estado mirando nuestra incidencia hacia afuera y que en el interior había un ámbito de incidencia importante. Y recuperamos toda nuestra responsabilidad consciente y creativa en nuestro interior, porque era desde este interior cómo íbamos a incidir en el exterior. Y cómo desde ahí era desde donde se construía la evolución continua hacia una mayor conciencia. Y con todo el proceso sumado de esta tarde, lo que más nos impactaba era la potencia de los sueños manifestados. Cómo esto apelaba a confiar en la creatividad individual y en esta noción de que somos seres únicos, la riqueza de la diversidad. Cómo quedaban claras las actitudes necesarias para poder avanzar hacia ese futuro, desde una actitud de entrega, de no controlar, de no preocuparse, pero sí ocuparse y de escuchar. Que eran actitudes vinculadas a una nueva conciencia que abre y que va por encima de los miedos. Y esta creatividad individual, esta singularidad, por un lado no rechazaba lo que ya existe y en esto nos parecía súper importante también tanto el mensaje de Victoria como el de Hala. Cómo posicionarse en lo que hay para incidir de otra forma. Veíamos la importancia de tejer redes y de podernos dejar guiar por señales. Y eso pedía tener una conciencia para captar las señales que la vida día a día nos va emitiendo. Y ha sido también un elemento que hemos recogido la importancia de dejarse guiar por la inspiración, ese sueño que da motivación, la energía de la motivación y la confianza de que esa motivación nos conduce hacia ese futuro. Y como elementos tal vez más novedosos o más que también hemos subrayado, el impacto de la posibilidad de cambiar el color del dinero y el subrayado de la riqueza como autonomía y como independencia. Y al mismo tiempo también me he olvidado comentar una palabra que salió por la mañana y que la vinculo ahora también, que han sido dos palabras, revolución y esfuerzo. Y que valorábamos el esfuerzo y la valentía de estas mujeres que osan dar un salto y que nos invitan a todos a dar un salto hacia nuestros ideales. Gracias, muchas gracias. A ver, siguiente mesa. Arra Chaldeón, yo no tengo tanto arte de oratoria como esta gente, pero bueno, aquí partiendo de nuestra experiencia de cada persona en los ámbitos donde nos movemos, vivimos y desarrollamos, analizábamos que hemos recibido una educación de contenidos, el maestro dictando contenidos y el alumno o la alumna copiando, que no nos han enseñado a desarrollar nuestros espíritus críticos y a mirar a nuestro interior. Hemos estado educando a la mente y resistiendo a los impulsos de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Consideramos que para desarrollarnos como personas, para ser conscientes, debemos trabajar el interior sin resistencias a lo que el cuerpo nos está haciendo ver y sentir. También hemos llegado a la conclusión, bueno, ahí aparte de la educación, bueno, el paradigma ese, la educación en casa, hace unos años hemos recibido, era pues que no era lo que mi padre me dice que tengo que hacer, yo lo que he aprendido es lo que él hacía, ¿no? Entonces, esta mañana una persona decía que luego de mayor ha visto la herida, que eso le ha surgido, ¿no? Que una cosa era lo que oía y a otra cosa lo que veía, ¿no? Y a la tarde otra persona que no ha estado la mañana con nosotros pues se encuentra con esa historia cuando dice, ¿yo qué hago? ¿Mi hijo qué tiene que aprender? ¿Lo que yo le digo o lo que él ve? ¿Qué está realmente aprendiendo, no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que hacemos tiene un impacto importante, ¿no? En nuestro día a día con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo o donde vayamos. Por no repetir muchas cosas que con otras palabras las diríamos, pues hemos llegado a la conclusión después de lo de la tarde, pues que estas mujeres tan importantes con esos testimonios han sido capaces de no enfrentarse, no confrontarse con el mundo, sino, bueno, trabajar otras vías. Hacer lo que tienen que hacer, sí. Cuando han sentido lo que han tenido que hacer, pues han tenido el coraje que les habrá dado el haberse empoderado, el haber trabajado el interior y dar importancia a lo que el cuerpo te pide y han sido capaces de salir adelante y tienen que ser un ejemplo para todas para que nos equivoquemos una y otra vez, pero que al final lo vamos a conseguir. En el grupo seguramente pensarán que han quedado muchas cosas de las que han dicho sin decir, pero quería ser breve y creo que más o menos saldrán muchas cosas parecidas en todas partes. Muy bien, muchas gracias. Esto va a ser un reto porque lo tengo todo en inglés. Voy a tratar de ser corto. Bueno, primero empezamos con las interconexiones y hicimos una lista muy interesante de ideas y guidelines que podemos seguir. Todo se basa, bueno, al final de la conversación hablamos sobre amor y del amor tiene que ver con todos estos componentes de la línea o guidelines que estamos proponiendo. Entre ellas está el confiar en ti mismo, que fue una de las cosas que estuvimos mencionando varias veces. La siguiente es seguir tus sueños, que es algo importante que deberíamos hacer. buscar por la satisfacción, no solamente self-satisfaction, o sea, de uno mismo, sino satisfacción en lo que hacemos con los demás. Salir fuera de tu zona de confort, que es algo interesante, que sobre todo estas líneas tienen que ver con lo que la gente vio, con lo que la mesa vio, con los que hablaron. generar espacios para que el collective knowledge, que el conocimiento colectivo, que el conocimiento o que la sabiduría colectiva pueda compartirse. Vivir con el, no, liderear con el ejemplo, liderear con el ejemplo fue algo que constantemente estuvimos platicando y es algo importante que queremos compartir. Hacerlo con el corazón y buscar la masa crítica para poder llevar más allá lo que queremos hacer. También mencionamos mucho sobre, bueno, esto que tenemos aquí tiene que ver con la línea, con lo que mencioné ya. Ahora, generamos cinco pasos concretos basados en esto que comenté. Uno de ellos, el primero, y tiene que ver con amor también, escoger entre amor y miedo. Cuando hacemos una decisión, o sea, como un paso concreto, lo siguiente que hay que hacer es incorporar el amor y el miedo en la decisión y decir, ok, lo hago por amor o no lo hago por miedo. Entonces, la siguiente vez que tengamos oportunidad de decidir algo, bueno, incorporar este componente de hacerlo por amor o si no lo haces el por qué, es por miedo o qué pasa, ¿no? Incorporar Conscious Love por medio de enseñar meditación o enseñar yoga, que también conocernos a nosotros mismos. Walk the Talk, que tiene que ver con liderear con el ejemplo. Y un caso concreto es, que mencionamos aquí, es organizar la próxima on-conference. Enseñar el amor, no, enseñar a la gente cómo cuidarse a sí mismos. Y mencionamos mucho de que esto no solamente se hace ahorita a nuestro nivel educativo, sino también tenemos que ir back to the basics, tenemos que ir en nuestras edades más tempranas, enseñar a la gente cómo cuidarse a sí mismo, enseñar a la gente para estar en contacto con su poder interno. Y uno de los pasos concretos o acciones concretas que decidimos, aquí está mucha gente de Croacia, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no organizar ya, el próximo mes o dentro de dos meses, algo muy concreto en Croacia para Phoenix Harbor, en cómo empoderar a la gente? Algo así como Halle nos mencionó antes. Entonces, son pasos concretos que se derivan de toda la conversación. Es difícil mencionar entre inglés y español, pero creo que el mensaje fue transmitido. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Tengo el honor y el placer de darles a conocer las conclusiones de nuestro grupo. Descubrimos que a nuestra mesa nos unía el ámbito de la educación, la interculturalidad, la cultura vasca, y nos hemos dado cuenta que en los distintos ámbitos donde tenemos influencia nos unen estos tres. También hemos llegado a la conclusión que tenemos que aprender a hacer surf para fluir con la vida, escucharla, sentirla y seguir nuestros sueños. También nos hemos dado cuenta que la vida nos está enviando señales, signos. Entre los signos que encontramos están las mujeres. Y lo mencionaba aquí la compañera, que para nosotras lo que estamos viendo, con lo que está sucediendo actualmente, es que el cambio viene de la mano de las mujeres. Y poníamos el ejemplo de los últimos tres premios Nobel de la paz. Son tres mujeres. También veíamos la juventud. Es otro signo. Y también lo enmarcábamos en el contexto de la primavera árabe, donde la juventud es la que ha asumido la batuta. Las nuevas tecnologías también. Cómo están haciendo que realmente el movimiento de la gente, de la ciudadanía, logre cambios. Cambios políticos. Y ahí están los hechos, los ejemplos. Reuniones como esta también son para nosotras un signo. Y el estar acá también nos indica y nos da una señal muy fuerte de que estamos soñando y estamos en la realización de nuestros sueños. Mencionábamos otro signo, que era el cambio climático. Y el mejor ejemplo que encontramos, ya que estamos en Bilbao, fue que le tenemos que decir agur al chirimire. Yo que vengo llegando aquí a Bilbao, pues creo que ya no lo voy a conocer, como dicen que sucedía hace épocas, ¿no? O sea, ya me perdía un regalo de la naturaleza, aunque dicen que a veces se deprimían mucho por todos los días que tenían que estar viendo llover, llover y llover. Y otro signo, y que sentimos que nos une a todas acá, es la literatura. Pero la literatura feminista de mujeres. Y aquí la compañera va a ampliar más ese punto. Tiene que ser rápido, ¿eh? Para que podamos hablar todos. Bueno, no hace falta. Todas hacemos de alguna forma literatura en la vida. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. A ver, sí. Hola a todos. Bueno, a ver, en nuestro grupo, que ahora se ha quedado un poco huérfano, pero éramos siete, esta mañana hemos estado hablando de las conexiones que teníamos y un poco los campos en los que nuestras manos actúan. Y como suele ser normal, lo primero que ha salido es la profesión de cada uno en que actuábamos, pero al final nos hemos acabado dando cuenta que es que actuamos en todos los campos. La influencia que tiene cada persona acaba siendo desde la familia, muy principalmente, hasta la ciudadanía en general o el gran público, porque uno se acaba dedicando a la danza, otro hace arquitectura, otro es osteópata, al final acabas tocando todos los campos. Y un poco, bueno, para ir resumiendo, son muchos los temas que ya han salido y supongo que en todas las mesas se hablarán. Un poco ver, nos ha sorprendido gratamente entender por primera vez, gracias a Hala, un poco de economía, porque es como un tema que por mucho que preguntes directamente, parece que hablen un idioma que nadie entiende, o que eso lo entienden ellos y que no quieren que entendamos. Entonces, con eso hemos visto que la transparencia financiera que tú nos has dado con ese straight talking, que no sé cómo traducirlo perfectamente al castellano, se pueden generar cosas concretas, ir a proyectos y saber dónde va tu dinero, en qué puedes, para con tu dinero generar más ilusión, no lo que siempre nos dicen, bueno, tu dinero está en fines sociales, que es lo que acaban diciendo todas las cajas. Y con eso un poco intentar inculcar en la educación los valores de curiosidad y atreverse, para poder asumir cuando somos mayores algo de riesgo, que ahora es como un poco, nos da como cosa. Y de eso, el resumen sería que básicamente todos hemos estado educados en la competición y deberíamos, o nosotros creemos que sería bueno estar educados en la cooperación, pero la cooperación, vamos a hacer un matiz, la imagen mental que tenemos todos de cooperación, como un enriquecimiento retroactivo de las personas, una suma de creatividades que sea generadora de belleza, no la cooperación de imagen mental que tenemos. Y para resumir, nos hemos dado cuenta hoy que realmente es posible cambiar el mundo. Muchas gracias. A ver, otra mesa, aquí. Hola, Rocha León. Bueno, nosotros todos hemos estado de acuerdo en la sintonía con las aportaciones de las ponentes que reafirman un poco las trayectorias personales. Sí, por favor, para que todos sepan de quién está hablando. Bueno, del grupo, que participar en estos foros nos reconcilia con la época de la evolución del mundo que nos ha tocado vivir y que este tipo de eventos nos parecen muy motivadores, ya que polinizan un poco, ¿no? Y hemos estado hablando de los polinizadores versus los espectadores, un poco igual en la línea de la mariposa que comentaban antes. También hemos estado comentando que ahora, gracias a Dios, hay un reconocimiento a la capacidad de soñar que antes no se apreciaba y de romper un poco con lo establecido, a pesar de la presión social que nos sigue quitando fuerza, ¿no? Ya que nos autoimponemos límites. Pero, bueno, las personas soñadoras creemos que cada una, con nuestras pequeñas pinceladas, podemos llegar a crear un gran cuadro. Y, finalmente, hemos recogido, en resumen, que ahora con la información tan accesible, gracias a Internet, nos hace conscientes de las desigualdades sociales y, como son tan grandes, nos hace movilizarnos, que mencionaban los sueldos de los CEOs de los bancos, frente, por ejemplo, a la explotación infantil de India, ¿no? Entonces, en cuanto a las actitudes que deberíamos desarrollar, serían valentía, respeto a la diferencia y libertad, para poder elegir en cada momento en qué ámbito queremos influir, cada uno a su escala, para que el cambio global que está surgiendo vaya hacia donde creemos o queremos que es más interesante o más correcto, ¿no? Ese es un poco el resumen, aparte de que hemos hablado un montón de cosas. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Arracha al León, ¿qué hizo? Arracha al León. Bueno, ¿qué signos, qué claves podemos vislumbrar de por dónde va el futuro y queremos apoyar? Se ha dicho cantidad de cosas y, entre ellas, muchas de las que ya hemos oído. Más cerca del micrófono, por favor. Sí, sí. Resumiendo un poco, creemos que lo primero que hay que hacer es cambiar el ritmo de vida. Creemos que hay que dar más énfasis a la comunidad y menos al individuo, ¿no? Eliminar un poquitín la competitividad que tenemos y dar más énfasis a la colaboración entre todos, ¿no? Quizás la palabra clave, en este caso, sería la conexión, ¿no? Dejar de ser meros supervivientes en todos los aspectos y cambiar las metas por logros. Creemos que hay que generar alternativas para que todos colaboren y lograr que el éxito sea más un éxito común y un éxito en común con todos. Vamos a apostar por los valores como generadores de riqueza, que los tenemos bastante abandonados, los valores, ¿no? Damos énfasis más a la producción de los beneficios del dinero puramente. Creemos que falta el control ciudadano sobre el gasto público, ¿no?, para que ese dinero se convierta en riqueza, que es lo que realmente necesita la sociedad. Y, bueno, sobre todo lo que se ha hablado siempre en esta mesa ha sido de tratar de disfrutar un poquitín del camino interior, ¿no?, del que todos queremos emprender. Y, básicamente, vemos que lo más difícil de todo es dar con la idea, con la idea proyecto para desarrollar esa inquietud que todos tenemos y por lo que nos hace estar aquí a todos. En fin, la palabra clave ha sido conexión, conexión entre nosotros mismos, conexión con la sociedad y con la comunidad. Esa es un poquitín la idea base que hemos tenido en la reunión. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Chaldeón. ¿Sí? Ah, Arrachaldeón, ¿gustió ahí? Bueno, gracias a todos. Qué maravillosa experiencia. Gracias a la organización. Vamos a ver si refleja un poco lo que se ha trabajado en la mesa. Bueno, en principio hemos señalado el yo como el punto de partida. Por lo tanto, hablábamos y comentábamos la importancia de pararse, reflexionar y tener claro hacia dónde va uno mismo y qué quiere uno mismo. La frase en la que hacía referencia que la calidad de la vida depende de la calidad del objetivo que me fije, pues sí nos ha impactado. Nos hemos quedado con ella, todas, y bueno, pues nos ha provocado. A partir de yo nos ha llevado a que después hayan aparecido aquí unos ámbitos que estábamos tocando entre todas las participantes de la mesa. Y bueno, pues familia, instituciones, empresas, jefes. Nos hemos creído que también afectamos a los jefes. Bueno, ayuntamiento, asociaciones culturales, etcétera. Por lo tanto, lo que sí que hemos hecho es abrir los ojos a que, jo, en cuántos puntos podemos tocar. Por lo tanto, trabajando todos con las cosas claras, partiendo desde nuestro yo y sabiendo lo que queremos, como empecemos a tocar todo eso, la cosa está hecha. Bien, hablábamos de actitudes, actitudes a incorporar. Hablábamos también de la reflexión, de la innovación como un aspecto casi femenino. Hablábamos a trabajar en todos los ámbitos y el equilibrio con ese masculino. También nos ha gustado la idea. Nos parece importante encontrarlo. Alguna cosa más importante ha sido o deriva todo esto hacia un campo que ya se ha mencionado aquí, que es hacia el campo educativo. Pensamos en la educación. No en educación solo enfocada a los niños. Es educar a una sociedad. Los niños necesitan modelos, necesitan referentes. Los referentes se los tenemos que dar nosotros. Aquí nos habéis puesto unos referentes maravillosos. A todas nos han gustado muchísimo sus testimonios y agradecemos. Esos modelos tienen que estar permanentemente sirviendo de referencia y tienen que ser presentados en distintos foros sociales desde las instituciones, desde los gobiernos. Igual que en otros ámbitos, como por ejemplo estábamos comentando los medioambientales, se han conseguido unos avances muy significativos respecto al reciclaje. Y ya todos reciclamos, ya nadie lo ve mal. Si fomentamos y apostamos por un cambio de otros paradigmas sociales, actitudinales, ante la vida, creo que creemos que podemos construir un mundo muchísimo mejor. Y está en nuestras manos y nos lo creemos. Ya está, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, de las actividades de la mañana, sobre los ámbitos sobre los que teníamos influencia nosotros, hemos remarcado, bueno, hemos remarcado poquitos comparado con lo que ha remarcado la otra gente, pero bueno, en general tenemos influencia sobre siempre comunidades de personas, una comunidad de muchas personas, en varios ámbitos, en redes de empresas o de gente interconectados, en las propias empresas ellas mismas, nosotros mismos interiormente como personas, también influimos cambiando el arte, que también influye mucho en las personas, la tecnología social que podamos crear o ayudar a desarrollar y la familia. Y lo importante de todo esto también es que están todos esos ámbitos interrelacionados entre ellos y con las propias personas individualmente. Luego, los signos que hemos visto de que la cosa está cambiando y que nos dan esperanza para que el paradigma cambie, es, bueno, como el sistema está saturado, pues hemos visto que hay una masa social decepcionada con ansias de cambio, con muchas ansias de cambio. Gracias a las tecnologías, a Internet y todo esto, la gente está percibiendo una desigualdad social y mucha pobreza y está percibiendo ya que en todos los sitios no es lo mismo, entonces quiere más igualdad. Luego vemos que hay una nueva escala de valores en las empresas, incipiente, que sabemos que existe banca ética ahora, bueno, ya existía antes, pero ahora es como que nos hemos dado cuenta y hay cada vez más. Y bueno, pues eso, la crisis general nos lleva muchas veces a crisis personales que nos llevan a una búsqueda de equilibrio que está muy bien para el desarrollo personal de nosotros mismos. Y luego hemos sacado unas conclusiones, así en general, de lo que hemos visto y de lo que hemos pensado en grupo. Y bueno, pues voy a leer un poquito así todas, más o menos. Bueno, la sociedad necesita avanzar y podemos y tenemos que ser partícipes del cambio, darnos cuenta de que nosotros somos un agente de cambio y que podemos y debemos empujar ese cambio porque es nuestra responsabilidad como seres humanos. Evidentemente el cambio empieza por uno mismo, pero es necesario juntarse para llegar a cabo los sueños. Bueno, es necesario, es muy conveniente compartir sueños con otra persona para que juntos hagamos fuerza y tiremos para adelante. Oyendo los testimonios de las mujeres que han estado aquí, pues nos hemos dado cuenta que cuando te sientes atrapado en una situación, en una situación personal, en una situación profesional, de cualquier modo, siempre cabe la posibilidad de romper con todo, irte a otro sitio y cambiar completamente de modo de vida y de ideales y irte a realizar tu sueño. Que no nos disuada pensar cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir lo que queramos conseguir porque el tiempo es relativo, como también se ha dicho aquí. Y una frase que nos ha gustado mucho, que se ha dicho es procura que el presente que construyas se parezca al futuro que sueñas. Es una forma de decir que no hay futuro, solamente es un eterno presente. Cambia el presente y estarás cambiando el futuro. Bueno, también hay que vencer el miedo, que no nos paralice. El miedo no va a desaparecer, pero hay que sobrellevarlo y tirar para adelante. Es importante, además de soñar, pasar a la acción, ponerse manos a la obra, que no tiene nada que ver, puede ser un soñador y no ser el que pasa a la acción. O sea, como las personas tenemos que ayudarnos, igual tú eres el soñador y necesitas de gente que pueda ayudarte a llevar ese sueño a la acción. Una actitud que queremos potenciar, una idea que me ayuda a mí personalmente, es lo que le digo también en una de las diapositivas. Alcanzar el estado de calma donde las cosas suceden de manera serena y equilibrada. Siempre que no sepas hacia dónde dirigirte, cuál es el siguiente paso a dar, siempre puedes, es que no tienes ni que consultar la enciclopedia, sino que puedes cerrar los ojos y consultarte a ti mismo y esperar a que surja el camino a seguir. Bueno, también es bueno, una cosa que nos da fuerza, que al ser una crisis tan grande es un buen momento para que haya un cambio de paradigma, para cambiar las cosas. Porque cuando las cosas están bien, nadie quiere cambiarlo, no hace falta, todo va bien, no hace falta cambiarlo, aparentemente. También nos quita fuerza, una cosa que nos quita fuerza es hacer demasiado caso, dejarse llevar por los medios de comunicación y lo que dicen los políticos. Pues eso, también lo que han dicho por aquí es que esta no es una época de cambios, sino que es un cambio de época, que es una frase que me ha gustado mucho a mí. Pues eso, también como última idea, hay que potenciar el desarrollo personal para que nuestros sueños en acción sean más certeros, más adecuados y mejores hacedores de cambio, de cambio efectivo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, falta alguna mesa. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Este grupo va a empezar por una cosa que antes no vimos y que aprendimos aquí, y eso es la fuerza de dinero, o más bien que el dinero puede ser un medio muy bueno para hacer cambios positivos. Y en cuanto a esto, las ideas que tenemos que poner en práctica, este grupo ha decidido que una cosa muy importante es justo eso, dónde estamos poniendo e invirtiendo nuestro dinero, que eso es una decisión muy, muy importante. Aparte de eso, independientemente de la escala de nuestro trabajo o el ámbito donde trabajamos, es muy importante con quién estamos pasando nuestro tiempo y dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo. Y otra cosa cual es muy importante es que no veamos nuestras debilidades, sino nuestras fuerzas, y que con esas fuerzas estamos trabajando, que nos enfocamos en esto. Otra cosa que nos tenemos que enfocar son role models, o sea, role models positivos, pero también algo que hemos nombrado anti-role models. O sea, todas esas ideas y personas que nos dan inspiración y que nos den maneras diferentes de hacer las cosas. También algo muy importante que nos da fuerza es pasión, energía positiva, pero por otro lado lo que nos quita la fuerza es energía negativa o pensamiento negativo, el miedo y también falta de autoestima. Y lo que tendríamos que desarrollar más, las actitudes que tendríamos que desarrollar más son actitudes de respeto, no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. Es por donde tenemos que empezar y mantener siempre la diversidad. Y la última cosa con la cual queremos concluir, y creo que es aprendizaje de todos, es que no estamos solos. O sea, en cambio que estamos haciendo, estamos juntos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues bueno, en esta mesa hemos, como todo, nos acabamos de conocer, hemos tenido dificultades para arrancar en estas cosas. Y todo además lo que nos ha inspirado las ponentes, que ha sido maravilloso, muchas gracias. Entonces hemos empezado un poco a seguir una línea a través de la propia experiencia personal y las reflexiones que nos han inspirado las ponentes. No tanto lo que se ha dicho, sino lo que nos ha movido dentro de nuestra vida. Entonces, aquí compartimos quizá un poquito el ámbito artístico y el ámbito docente, sobre todo. Y bueno, resumiendo, creíamos que lo teníamos todo hecho. Cuando hemos compartido así, digo, uy, estupendo, estamos todos de acuerdo en todo. Y sin embargo, dentro de cada una de nosotras, pues se han activado o defendido ciertas cosas que hemos recogido de una manera un poco desordenada, pero que a la vez luego ha confluido todo de una manera espectacular. Como es el ámbito artístico, nos ha llevado al ámbito de la creación, de la creación musical, de la creación literaria, al ámbito lingüístico. Y todo eso, las conexiones que lo unen, es la familia, la educación, la actitud, la juventud, el pensamiento, la búsqueda, la inspiración un poquito, que es lo que venimos todos también aquí a buscar. Y una palabra que a esta mesa nos ha gustado mucho, que es la responsabilidad de cómo andamos y cómo buscamos o cómo encontramos estas cosas. Y bueno, la reflexión de la tarde ha sido un poquito resaltar las claves de sustituir la competitividad por cooperación, por unión económica, social, apoyo entre las personas, no solamente el dinero o lo que yo puedo aportar, que pueden ser muchas cosas. Aceptar la individualidad de los demás sin pensar que pone en peligro la mía. Yo creo que eso es lo que nos recela siempre. Este es mi espacio y tú vienes a invadirlo, no vienes a compartirlo conmigo. Eso es un paso más hacia la diversidad. Ampliar el respeto hacia nuestro entorno, a donde habito, a donde estoy. Si yo cuido mi espacio, cuidar nuestro espacio siempre, pues nos lleva a un enriquecimiento personal muy importante. Reforzar al ser humano por su propia naturaleza y condición de persona como algo valioso, que es lo que han dicho sobre todo o lo que nos ha inspirado cada una de las ponentes. Y eso nos lleva también a saber reconocer nuestros méritos, permitirnos hacer las cosas a través de nuestra visión sin esperar la aprobación de los demás. Y para todo esto, pues una de las ideas aquí que han dicho que puede quitar fuerza quizá ese impulso es no olvidar tampoco el patrimonio, de donde venimos, preservar y cuidar a la familia sobre todo, no desdeñar los valores que nos han traído hasta aquí, que haciendo cuenta nos han hecho un poco lo que somos en este momento, en este instante. Y, bueno, pues otra vez reforzar el valor de las personas, tal, no sé qué. Y sobre todo yo, pues la conclusión que además se ha repetido a lo largo de toda esta mesa es que la confluencia de ideas que han sido muy personales porque no han sido opiniones sobre la experiencia, sino a través de la experiencia personal que expresiones tan distintas del lenguaje, de distintas edades, distintas procedencias, lleguen a un mismo punto cada vez, otra vez y se repite, llegan a un mismo fin y que la diversidad funciona cuando estás dispuesto a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. La diversidad funciona. Muy bien. A ver, ¿qué mesa queda? Ahí hay una. ¿Vale? Hola. Hola. Bueno, si imagináis que ya casi no tengo mucho que decir porque casi entre todos se han dicho todas las cosas que se han reflexionado en esta mesa. Perdón. Esta mañana nos hemos dado cuenta de que impactamos mucho más de lo que creíamos. Nos ha gustado una idea central. En el fondo está el fuego interior y nos ha gustado una idea. La ha puesto Juan Mari en la mesa. Si actúas, impactas. Si no actúas, impactas. Veis que es toda una constelación y María José decía que no somos uno solo, que al final estamos todos interconectados, ¿no? Habéis coincidido un poquito en esto. Y luego me ha gustado mucho una idea que ha aportado Nerea y son esos espacios de silencio que hay entre toda esta constelación, ¿no? En ese espacio de silencio pues podemos todavía aportar y conectarnos más. En la sesión de la tarde hemos llenado la mesa. Hemos coincidido en que se ha creado una energía muy especial en la sala, en la mesa, que ha habido un montón de modelos inspiradores que os necesitamos que nos vengáis a contar para inspirarnos a la acción. que hay que experimentar, tocar, recuperar valores, colaborar, confiar en nuestra intuición, volvernos más sutiles y estar atentos a los detalles, recuperar, por ahí también lo han dicho, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro amor a la tierra, tocar, ¿no? Volver a la tierra, notar la energía, una cosa muy bonita que también nos alimenta a la belleza, no solo la comida. Hoy es un signo, un signo fantástico de que esto está calando. Tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que permitirnos cambiar, darnos cuenta de que podemos aletear todos juntos con esa mariposa. Tenemos mucha fuerza, da miedo pensar, ¿eh? En la fuerza que tenemos todos juntos, darnos cuenta de esa creatividad interior, el dinero nos ha llegado esa tarde como noticia, podemos funcionar sin dinero y podemos cambiar el color del dinero. Terminar con una cosa que tampoco he dicho yo y también he dicho Juan Mari. En vuestro planeta, se ha dicho en vuestro planeta, ¿no? Sí, sí, claro. Somos un mar de fueguitos de Eduardo Galeano. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos dicho muchísimas cosas, están un poco queóticamente apuntados aquí, pero por la mañana hemos también llegado a la conclusión que lo que un ámbito toca al otro y todo lo que hacemos pues va influyendo de muchas maneras insospechadas. Tenemos aquí un dibujo que no sé si lo podéis ver que empieza con un corazoncito en el medio. Eso se extiende a través de las personas y los diferentes ámbitos para incluir la tierra. Hay un corazón más grande que engloba pues el corazón común, ¿no? El gran corazón y luego pues luego hay una luna más grande todavía que es un poco símbolo de la energía femenina. Entonces, en esto, la idea entre todo lo que hemos comentado era pues la necesidad de visibilizar y practicar y incorporar los valores femeninos y la energía femenina en todo lo que se hace. y luego hemos hablado también mucho de la educación y simplemente tengo aquí una lista de todas las cosas que creemos que hay que meter en la educación y que están basados en lo que hemos comentado en general. Que, pues eso, la necesidad de cambiar un estilo de vida para que sea menos consumista y más creativo, más en contacto con la tierra, potencia más el tema de la música, el baile, incorporar un equilibrio de valores, la importancia de participar políticamente como ciudadanas y ciudadanos, incorporar la espiritualidad y el desarrollo de la consciencia, atender los sentimientos cada uno, enseñar a las personas cómo tratar con sus sentimientos, cómo responder ellos, qué es lo que pueden aprender a través de los sentimientos, y luego hacernos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Luego, a ver, tengo uno, dos y tres para estar este, el tema, luego eso irá un poco más por la mañana, luego por la tarde, pues en cuanto a los signos se ha comentado, pues haciendo referencia a las manifestaciones ciudadanas, que bueno, que se ha hecho de una manera más pacífica y más equilibrado, quizá, que anteriormente quizá es un símbolo positivo, que también refleja quizá la incorporación de los valores femeninos. en cuanto a las ideas que nos quitan fuerza, hemos comentado la presión para conseguir resultados impide la creatividad de las personas, que estás tratando de desarrollar tu sueño y como no vienen los resultados enseguida, pues te agobias y ya puede ser negativo. Y luego, en cuanto a ideas positivas, pues también hemos comentado de que tenemos que aprovechar para el desarrollo de nuestros sueños, pues tenemos que aprovechar las herramientas que hay, que se puede trabajar, por ejemplo, con empresas, que se puede usar el dinero, que lo más importante es no son cosas, sino que hacemos con las cosas y cuál es la intención detrás de nuestras acciones. Y luego, bueno, quizá el conjunto lo que más se ha inspirado en esta mesa era el ver todo lo que ha aportado la experiencia de cada ponente era decir que, bueno, yo puedo definir mi sueño y lo puedo sacar adelante también, o sea que ha sido muy inspirador. Y luego, última hora, pues uno de los compañeros ha sacado una sugerencia de poner en la página web del Dreams in Action pues una especie de tablón de anuncios con la idea de potenciar y continuar el trabajo en red que quizás se haya empezado aquí, pues se busca, se necesita, se informa y bueno, de potenciarnos el tema de la colaboración. Muy bien, muchas gracias. ¿Queda alguna mesa? Aquí hay una y luego creo que queda otra ahí, ¿no? Ah, esas dos. Hola. Hola. Bueno, en este planeta diverso, multicultural que tenemos porque cada uno ha expuesto, procedemos de diferentes medios, diferentes edades, diferentes formas de pensamiento, se han puesto todas en acción desde la mañana en lo que hemos ido viendo, nos han llevado a pesar de todas las diferencias de que queríamos expresar, los valores eran los mismos. Empezábamos porque el primer valor que nos parecía importante era la educación y la educación en niños porque había personas que apoyaban la educación de niños pequeños era expresar la libertad, dejarles que sean creativos sin ningún marco de referencia para que puedan hondar dentro, no limitarles por lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. A medida que hemos ido desarrollando o que tenemos niños más mayores, hemos visto que tengan un marco es bueno para contenerles, para enseñarles a que contengan la creatividad, para que le puedan dar una forma, o sea, no contenerlos desde pequeños sino cuando ya tienen una edad donde lo pueden entender. Y luego tenemos la educación en las personas mayores, en la tercera edad que hoy en día se está desarrollando muy activamente porque son personas que pueden aportar mucho a la sociedad, tienen sabiduría, tienen experiencia, tienen tiempo y hoy en día la universidad está llegando a este sector de personas que ya no tienen que estar teniendo que conseguir dinero inmediato por decirlo de alguna manera y que de alguna manera están aportando a la sociedad otros valores y que hay que darle fuerza. O sea, la educación en todos los ámbitos desde que el ser humano es pequeño hasta que es toda la edad, ¿no? Entonces, atender la educación desde ahí, eso es lo primero. Y la educación empieza en la familia, en la tribu, en la sociedad, un poco es muy global, ahí hemos estado en la universidad en todos los sitios. Incluso la educación en la empresa. También hemos hablado de las relaciones en la empresa, como eso es una forma de educar, como los de producción no son más importantes ni menos que los de investigación, sino que todo está interactuado, que no tienen unos más valor que otros porque se han considerado antiguamente como que eran de diferentes valores. Entonces, bueno, esto ha sido un poco todo lo de la mañana, lo que trabajar con las mujeres en la industria, la educación, la familia y luego en las conclusiones que hemos visto por la tarde después de oír todas las ponencias que nos hemos quedado completamente entusiasmados con el trabajo. Muchísimas gracias a las ponentes. Ha sido un trabajo que a nosotros nos ha impactado y nos ha gustado mucho. Gracias. Y vamos a hacer un poco la conclusión de lo que creemos que vamos a hacer dentro de nuestra diversidad. Como tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan, necesitamos más encuentros como este donde poder conversar, donde poder encontrar acciones para poner en práctica y ir todos hacia adelante. Necesitamos también que los medios de comunicación apoyen más estos trabajos y no que nos bombardeen con noticias negativas que nos quitan energía. Tenemos que encontrar que los medios de comunicación y que todos tenemos poder para poder influenciar, como han dicho con el efecto mariposa, todos tenemos poder, que puedan exponer en los medios de comunicación los sueños en acción. Que es por ser que es posible romper los moldes que tenemos y reinventarnos. Que tenemos más poder otra vez que el que creemos. Que la educación es imprescindible en la familia, en la escuela, en la sociedad. Esta es la conclusión de lo que ha salido de la mañana. Que necesitábamos buscar marcos de referencia donde nos sintamos serenos y con la certidumbre suficiente como para poder llevar adelante los sueños. Que sean flexibles porque los marcos nos han salido que cada vez que creamos un marco tenemos miedo a que eso nos impida salir de él. Entonces, no sé cómo son, pero son marcos flexibles. Y cambiar el color del dinero, como ha dicho Hala, también es algo que se ha dicho en otras mesas y que también nos ha gustado mucho y que tenemos muchas ideas para poder poner el dinero de diferentes colores. Y lo queremos poner en la gobernanza y en la educación también. y que todos tenemos la capacidad de multiplicarnos y de incidir en los demás, como lo del efecto mariposa. Esas son las conclusiones de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan allí estas dos mesas. Arrachal yo angustio de ahí. Bueno, también daros las gracias en nombre de todos y todas nosotras. Pero voy a ir porque esto se alarga. Bueno, lo primero como signos importantes, uno de los signos más importantes yo creo que ha sido en el primer encuentro que hemos hecho nosotras y nosotros en esta mesa. Lo que hemos podido ver que somos capaces de tocar en nuestro recorrido vital de nuestras diferentes ciudades y situaciones. Pero tocamos muchísimos campos desde la administración, la empresa, el mundo asociativo, los sindicatos, el mundo de la exclusión, de la inmigración, quiero deciros que en esta mesa y probablemente sea un ejemplo como otros cualquiera, hay mucha inquietud, hay mucha inquietud y hay mucho inconformismo y también se ha demostrado un poco, yo creo que esto sí que es una reflexión que yo añado, que las mujeres seguimos siendo exploradoras y los hombres cazadores, de que las mujeres invadimos, tocamos, palpamos y nos metemos en todos los charcos intentando crecer en lo personal y también cambiar nuestro ámbito cuando los hombres yo creo que tienen unos objetivos más concretos, eso no quiere decir que no introduzcan mecanismos de cambio y de evolución, pero son más especialistas, yo creo. Bueno, en la segunda parte hemos reflexionado sobre otros signos de cambio, efectivamente yo creo que vais a sacar unas conclusiones muy importantes porque en muchas meses vamos a deciros lo mismo, hay un signo importante de cambio que es las nuevas tecnologías y la comunicación, esa comunicación que nos permite a personas de todas las clases de edades y sexos y situación personal y diversidad funcional contar las cosas y contarlas al mismo tiempo y opinar, eso es muy importante, con lo cual hay un cambio, necesitamos un cambio, que creemos que tiene que haber un cambio del modelo mental, que es lo que hemos dicho, un cambio de época, que dice que no basta el sistema de izquierda a derecha, conservadores o progresistas, eso ya no sirve, ese modelo no sirve y también creemos que ese cambio mental está en manos, debe ser de manos de las mujeres, es nuestra época, es nuestro momento y tenemos que salir de lo privado y lanzarnos a lo público de una vez, ya vale de estar trabajando tanto, explorando tanto, creciendo tanto para después que no tenga un reflejo público importante, para eso hay que aunar energías, tenemos que andar juntos, es importante una de las cosas que hemos dicho que es que hacemos muchas cosas pero para qué lo hacemos, marquémonos objetivos concretos, para qué hacemos esto, qué estamos haciendo con esto, tenemos que darnos cuenta de la capacidad, el poder que tiene cada acto de compra y de contratación que tenemos, eso es tan importante, es un poder tan importante que tienen que darse cuenta las empresas que no nos basta con esta escu de calidad y estos sistemas de calidad sino que detrás de la calidad tiene que haber unos beneficios y unos principios éticos y tenemos que empezar a introducir esos parámetros también en esa calidad que nos venden, que también es una calidad construida por el sistema antocentista, es decir, construyamos esa calidad que queremos, qué calidad queremos valorar cuando hacemos un acto de compra de contratación para eso es necesario que la sociedad entiende, tome conciencia entonces volvemos a lo que han dicho mucha gente que es importante vivir con el corazón desarrollo espiritual volver al desarrollo recuperar el desarrollo espiritual tomar conciencia y tomar conciencia con uno mismo el bio Chesvisi que nos ha recomendado Bea que decía que a cada año le ponía un nombre a su año de algo y marcarse un objetivo para ese año un objetivo de crecimiento personal o desarrollo personal eso nos ha parecido muy importante a la hora de hacer algo práctico por el crecimiento personal y bueno también es importante sobre todo la educación nos ha parecido fundamental los principios éticos los desarrollos hay una cosa que también nos hemos parado a pensar que nos demos cuenta a veces cuando fracasamos o cuando entendemos que este cambio del modelo mental no es tan fácil que tiene límites y porque además no es solo una cuestión de voluntad es una cuestión de estrategia porque este modelo mental está escrito en nuestro cerebro en cada circunvalación y en cada neurona que lleva mucho tiempo trabajando así con lo cual efectivamente no basta con la voluntad falta la estrategia y por último una frase que nos ha parecido muy bonita que tenemos que tener la mente abierta con objetivos preabiertas porque la mente es como un paracaídas y si no se abre no sirve de nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno queda la última mesa y esperamos porque luego vamos a hacer una cosa especial así que si tenéis unos minutillos a ver que ha hecho arrocha el león arrocha el león bueno espero euskera si zango da la mundu berría eré ori danonchaco bueno hemos trabajado mucho en el planeta nuestro y hemos creado para la mariposa un nuevo universo como podéis ver vamos a dejarlo para que pase mesa por mesa y lo admiréis y si queréis podéis apuntar alguna nota más hemos seguido trabajando duramente somos unos satélites terribles que además de lo privado y lo público también si vivimos un poco de otra manera podemos crear otro espacio tiempo ¿vale? que es otra manera de vivir con más amor con buena salud con una educación que nos haga mejores personas mucho arte en todo arte en todo a ver si empezamos a confiar un poquito más el bienestar lo vemos de muchos colores y la creatividad pues está todo el rato dentro de nosotros no se me acuerdo lo que hemos dicho entonces aquí improvisando los signos y las claves que no vamos a repetir todas las cosas hermosas que habéis dicho pero las que han quedado ahí no tan dichas es como responsabilidad ante autorresponsabilidad autorresponsabilidad ante la salud la alimentación el arte y el amor autorresponsabilidad escuchar las voces de las mujeres nueva educación ya han dicho allí muy bien además dicho valores humanos valores humanos a ver qué es eso valores humanos pero practicar practicar los valores humanos alegría y buen humor y que está muy claro que el fracaso del sistema es así qué pena que esto no sea en directo en ETV ¿verdad? tenía que haber sido se suponía el resumen el resumen a ver las preguntas reflexiones realizadas ante la jornada bien the new world is here with us ok this is the most important thing ya que os quedas de sindamba practica tu lo que hemos aprendido pues ese empujón de las mujeres de las mujeres estas que han venido de fuera de aquí que este empujón que lo hemos sentido en tripa que lo hemos vivido y que nos ha hecho sentirnos que tenga mucho cuidado Bilbao cuando salgamos de aquí pues eso valentía de superar el miedo como yo estoy temblando y me he sudado pero aquí para dar el salto la iniciativa que queremos poner en marcha y estáis todas invitadas todas y todos por supuesto a ver si al castellano le damos un poco de feminidad también ahí todas a un aquelarre party is a past party ok you are all invited we want to make an aquelarre for the first initiative for today lo nuevo a ver ideas que nos han dado fuerza woman power has been incredibly fantastic and we are breaking with the system we think that system is all break ok already is break so we can make a new one and start ideas que queremos quitar the actual bank power we want to kill it and a new bank power maybe maybe I'm not sure maybe it's better no money times for the wall y nada y para resumir y eso valor coraje autorresponsabilidad otra vez autorresponsabilidad aquí mucho alegría contacto y humor vale y para terminar os pedimos que nos levantemos un minuto solo todos los que podamos marca tu os hondo y cuando bat es one bi chu iru free eh bat bi iru dano que el carraquín everybody chukedar jump ok vamos a hacer ese salto vale bat la que quiera gritar gritar bat bi etairo bueno escarricasco muy bien muy bien bueno pues esto ha sido todo esta apuesta en común todo esto que hemos hecho va a estar por supuesto en las en nuestras páginas y bueno y para que podáis entrar y para que podáis utilizar para vuestros trabajos o para lo que queráis todo lo que ha pasado hoy aquí eh queremos agradecer a todas estas personas a todo el equipo del Urbosoa a todas estas fantásticas mujeres que han estado aquí preparándolo todo haciendo cada una después de sus trabajos todo lo que han podido que lo hacen maravillosamente bien porque son elegantes porque están comprometidas porque saben lo que hacen porque están despiertas a su sueño y también queremos a todo el equipo de apoyo Carmele Gloria Ignacio Inmaculada Francisco José Hermes Adriana Ana Jaime Elena Ola Charancha Usune María Ana Íñigo Ana Nieves John y Anandi también al otro Yosu con sus fotografías a Aníbal con su cámara a todo el mundo queremos agradecer muchísimo a todas las ponentes porque ayer llegaron tardísimo vinieron y han estado aquí compartiendo con nosotras en las mesas y trabajando como una más cada una de ellas para dejarnos también aportar y que han estado muy accesibles y nos han dado tanto valor y nos han ofrecido tanto en este día todo eso que nos han dado lo agradecemos muchísimo y por último estas fotografías del día de hoy en la que vais a aparecer todos con esta hermosísima canción que nos pone Jaime que ha estado al cargo de la música todo el día y que nos nos ha hecho sentir tan bien y ha sido parte del éxito del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Let's use this chance to turn things around ¡Gracias! 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 Gracias.